Señor en tus poderosas manos pongo mi vida y la de mi familia en tus amorosas manos pongo esta bella noche para que las estrellas y tu luz iluminen mi vida por siempre amado Dios te agradezco por un día más que termina te pido que alejes de nosotros todo mal sentimiento llévate lo que no conviene lo que podría apartarnos de tu bendición Señor gracias por tu inmensa bondad porque tú eres generoso todo lo dominas y tengo fe de tu infinito poder y de tu gran misericordia amén buenas noches hasta mañana Gracias por ver el video